¡Ven, ven, Matzo! Te quiero mostrar algo. ¿Qué cosa? Hay un ratoncito en el jardín. ¿Un ratoncito? ¡Sí! ¿Qué hace ahí? Ahora te lo cuento. Hay un ratoncito en el jardín. Todo el mundo lo quiere atrapar. Esta carrera no tiene fin. Porque el ratoncito corre más. Él lo atrapará. ¿Quién lo atrapará? El mejor atrapador lo atrapará. Corre, corre, viene la abuelita. Con la escoba de barrer. Corre, corre, viene la abuelita. Te está pisando los pies. Hay un ratoncito en el jardín. Está corriendo tras un ratón. Esta carrera no tiene fin. Acaba de aparcar un camión. ¿Quién lo atrapará? ¿Quién lo atrapará? ¿Quién lo atrapará? El mejor atrapador lo atrapará. Corre, 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 viene la abuelita. Con su traje azul pastel. Corre, corre, viene la abuelita. Los bomberos se están pisando los pies. Hay un bomberos se están pisando los pies. Hay un bombero en el jardín. Corre, 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 viene la abuelita. Corre, corre, viene la abuelita. Corre, corre, viene el policía. Te está pisando los pies. Hay una abuelita, un bombero en el jardín. Al final ese ratoncito se escapó. Sé muy bien lo que te digo. Porque ese ratoncito soy yo Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, plato llano, un cuchillito y tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, plato llano, un plato llano, un cuchillito y tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Que lo baile, 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 que lo baile Mi caimazo y tú también, la amanece va poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La amanece va a poner, que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Mi caimazo te dan puntos y te sale así de bien Una mané, arribé, la otra mané, abajé Que lo baile, 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 que lo baile Mi caimazo y tú también, la amanece va poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La amanece va a poner, que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Mi caimazo te dan puntos y te sale así de bien Una mané, en la cabeza, y la otra mané, en el hombriqué Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Mi caimazo y tú también, la amanece va poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La amanece va a poner, que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Mi caimazo te dan puntos y te sale así de bien Una mané, y encerradé, y el piecé, en el aire Quiero baile, que lo 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 baile Mi caimazo y tú también, la amanece va poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La amanece se va a poner, que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Mi caimazo te dan puntos y te sale así de bien ¡Bien! Las dos manés, extenderé, y el juguete, sacudiré Que lo baile, 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 que lo baile Mi caimazo y tú también, la amanece va poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La amanece va a poner, que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Mi caimazo te dan puntos y te sale así de bien Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Mi caimazo te dan puntos y te sale así de bien ¡Yay!